A continuación, vamos a proceder a realizar la ceremonia de entrenamiento de grado del doctor Conal de Causa, otorgado por Universidad Nacional de Latinoamérica a los individuos científicos sociales, PISTI, Pedro Luis Sotrongo Bonina y al doctor Tampoquista Cegales. Con la venia de nuestras distintas autoridades, el doctor Porfirio Líquez Salas, rector de la Universidad Nacional de Latinoamérica, el doctor Rogelio Juan de Franco, vice-director académico, el maquíster Héctor Lápez Agua, encargo a la Universidad Nacional de Latinoamérica. También agradeciendo la presencia de PISTI, Pedro Luis Sotrongo Bonina, profesor del Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales en Santo Domingo, la Universidad Internacional. El doctor Juan Luis Sotrongo Bonina, docente de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Bienvenidos a nuestros estudiantes, los estudiantes, los estudiantes todos. Vamos a iniciar este acto y tomando las sagradas notas del himno nacional de PISTI. 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 Universidad del Alto de la República Plurinacional de Bolivia, distinguidos docentes, administrativos, jóvenes estudiantes. Hoy día, el último día de este segundo Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales, hacemos un acto académico para poder declarar doctores honoris causa a nuestros dignos visitantes en este segundo Congreso Internacional de Investigación en Ciencias Sociales. Doctor Sotomongo, muchas gracias por visitar. Doctor Bautista, muchas gracias por visitar y compartir sus conocimientos teóricos, teológicos y toda esa sabiencia fortalece en el conocimiento, en la investigación de nuestros docentes, estudiantes de nuestra Facultad de Ciencias Sociales, como también de nuestra Universidad Nacional del Antitrano. Muchísimas gracias. Hoy día vamos a invitar al Magister Héctor Calzamaica, docente de la Facultad de Ciencias Sociales, para la lectura de la obra de vida del Doctor Juan Bautista. Bueno, ahora me complace poder tratar alguna de la objetividad del Doctor Juan Bautista Cedales. El Doctor Juan Bautista Cedales es Doctor en Filosofía, es boliviano, estudió en la Universidad Mayor de San Andrés y en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde también estudió Ciencias Sociales, doctorándose con una tesis sobre el problema del conocimiento en América Galatina. Bautista Cedales es Director de la Maestría en Filosofía y Ciencias Sociales, que se imparte en el postgrado de la Universidad de la Ciudad de México, y es un conferenciante habitual en universidades y eventos educativos. Además, ha dirigido varios cursos y seminarios. El Doctor Bautista Cedales formó parte del equipo fundador de la revista Autodeterminación y ha publicado numerosos artículos y ensayos de carácter académico a lo largo de su carrera. Uno de los textos que está de boda y que se lee en todas las materias de las Ciencias Sociales titula ¿Qué significa pensar desde América Latina? Creo que lo desenvuelve en relación también al pensamiento de Enrique Ducén. Méritos tales que los traen a nuestra universidad para también ser reconocidos por nuestras autoridades y por nuestra institución. Muchas gracias. Gracias. Seguramente se organiza la lectura de la edad sub-rectoral y cumple la instrucción normativa del Doctor Conor Causa al Doctor Juan Bautista Cedales, a cargo del donado Fausto Zenón Piñueza, el director general del aula. Visto el expediente organizado por la Facultad de Ciencias Sociales de esta universidad conteniendo la propuesta de distinción honorífica al doctor Juan José Bautista Segales Se resuelve, artículo único, conferir la distinción honorífica en grado de doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional del Antiplano por su reconocida trayectoria intelectual Regístrese y comuníquese, doctor Porfirio Enrique Salas, rector, abogado Farto Senón Pío Luisa, secretario general Gracias A continuación, el cumplimiento de la resolución electoral que se acaba de leer se procede con el acto protocolar de distinción con el grado honorífico del doctor Honoris Causa de la URAPUNO al doctor Juan Bautista Segales con lo cual se va a realizar la estructura de la fórmula impasición de la daña, entrega de diploma e entrega de la resolución electoral Señor doctor Juan Bautista Segales por la autoridad que nos otorgan las leyes y el estatuto de la Universidad Nacional del Antiplano de Puno le confiero el grado de doctor Honoris Causa y como símbolo de tan alto honor, le impongo la medalla de nuestra universidad y asimismo le hacemos entrega del diploma correspondiente ambos símbolos meritúan vuestra trayectoria académica y profesional Felicitaciones ¿Dónde estoy? Gracias. 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 La primera vez que vine a Puno fue en el 68. O sea, conozco desde el 68. Este, viajé, me trajo mi padre desde... Estoy emocionado. Porque todo esto forma parte de mi vida, de mi historia, de todo lo que he pensado. Yo viajé desde Ljungullo, en camión de carga, atravesando, puebleando, de lugares como Cul y Lave hasta llegar acá se llegaba partiendo de Yunguy a las 7 de la mañana se llegaba aquí como a las 6 de la tarde era todo el día y tengo imágenes imbordables por ejemplo testimonios que hasta ahora yo no entiendo por qué la historiografía artística no solamente de Perú sino del continente no los descarta como que yo cuando estaba pasando no recuerdo si era Yunguy el camión se detuvo como una hora más o menos para comer algo así entonces desde que llegamos yo escuchaba en la plaza música y era música pero era ancestral y me acerqué estaba en el atrio de la iglesia un gran grupo de música comunitaria tocando la música y estuve escuchando mínimamente 30 minutos hasta comer volver al camión ha debido pasar una hora y la música nunca cesó o sea estaban tocando más de una hora y seguían tocando y seguían tocando la música occidental dura 3 minutos 4 minutos 5 minutos nuestras nuestras músicas eran como las grandes sinfónicas que no no duraban tan poco tiempo sino muchísimo más cuando yo atravesaba que llegué a Juli a la equipa yo vi como en en Lima ser serrano era prácticamente un insulto yo vi las relaciones raciales cabronas que hasta ahora seguimos viviendo y todo eso nutrió parte de mi pensamiento y yo intentaba pensar el porqué de todo eso ¿por qué? una chola no podía caminar por la plaza de armas en Lima les está hablando del 68 o del 69 y decirle a alguien serrano era mentarle la madre o en México decirle hijos de su chingada no evidentemente las cosas han cambiado pero no tanto no tanto compañeros ahorita lo que está pasando en Bolivia tiene que ver con eso gran parte de la oligarquía y la derecha boliviana se ha cansado de ver al indio como presidente lo quieren sacar las relaciones sociales siguen las racistas siguen intactas y es el que seguir pensando en el ámbito de la ciencia social y la filosofía no tiene que ver solamente con relaciones raciales tiene que ver con relaciones existenciales que se traducen en el ámbito de lo que sea el pensamiento y la filosofía y por eso este servidor empezando a estudiar ciencia social para querer entender el problema tuvo que hacer el tránsito a la filosofía para poder entender de dónde surge todo este tipo de racionalidad discriminatoria colonizante colonizadora racista el racismo de Donald Trump y de Bolsonaro y de la oligarquía boliviana eso no es casual todas esas relaciones siguen vivitas y coleando y acá don Carlos Mariategui el amado de ustedes intentó pensar el problema la ciencia social de ese entonces no terminó de bajar no terminó de entender el problema por el occidentalismo y el eurocentrismo del pensamiento latinoamericano tan arraigado inclusive hasta el día de hoy son temas que hay que seguir pensando don Aníbal Quijano a quien tuve el gusto de conocer en Big Antón University intentó también continuar el problema bueno ahí nos dejó una pequeña herencia que hay que seguir trabajando todavía no se ha terminado de revelar el problema del misterio del racismo a nivel mundial hoy hemos intentado nosotros retomar ese tipo de problemas al principio yo digo esto como testimonio porque estoy enfrente de muchos jóvenes al principio cuando uno se atreve a pensar este tipo de problemas nadie le hace caso es más hasta lo ningunea pero uno tiene que persistir porque no es un problema teórico es un problema existencial que no nos afecta a unos cuantos seres humanos o personas es un problema hoy mundial es prácticamente el problema del si no del 70 tal vez del 80% de la humanidad ustedes no se imaginan lo que nos estamos jugando hoy en este tiempo un poco en mi conferencia voy a tratar de abundar al respecto es el tema de nuestro tiempo que si no nos hacemos cargo en el plano del pensamiento nos van a seguir derrotando entonces ahora en el ámbito académico tenemos que continuar las luchas políticas raciales y culturales que nuestros pueblos desde 1492 han impulsado hasta el día de hoy y no se han dejado vencer del todo por eso persisten hasta el día de hoy y esa tarea hay que continuarla este reconocimiento yo lo toco en ese sentido me siento muy honrado de que ser o universidad de Puno la periferia de Lima y este pensador piensa desde la periferia de Europa desde la periferia de la modernidad y por eso vení aquí para mí con un honor en el momento en el cual me invitaron y me acepté y dije voy a ir a la periferia de Lima porque yo sé lo que significa Puno y Lima no me lo han contado lo he vivido y eso es un poco lo que trato de pensar y por eso me siento muy honrado por el reconocimiento muchas gracias muchas gracias al doctor Juan Bautista Segales le damos la bienvenida por este ingreso formal a la comunidad académica de la Universidad Nacional del Capitano Alma Mater le decimos la reunión la ceremonia protocolada ha terminado